If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits, putting on the reds Hola chicas, espero que se encuentren super super bien, vamos a hacer el video del sorteo Muchísima suerte a todas y muchas muchas gracias por participar Estoy aquí en el video del sorteo chicas Tuvimos muchísimos comentarios, muchas manitas arriba y claro, manitas abajo Voy a copiar lo que es la liga y como ya saben yo siempre utilizo el programa de Sandra Sime Permítanme, déjenme lo callo Ahí está, entonces vamos al programa, voy a cargar todos, todos los comentarios chicas Si voy a verificar que estén suscritas al canal, que hayan compartido en Facebook o en Instagram o en Twitter Y que hayan etiquetado a dos de sus amigas Entonces están cargando los comentarios chicas Está un poquito lento mi internet, por eso no lo había podido hacer más temprano y lo hice hasta ahorita Y también voy a verificar chicas que solamente tengan un comentario Ya saben que mis sorteos es dejando solamente un comentario Ahí va cargando Todavía no acabo de cargar la compu Es que está bien lento el internet Ya acabo de cargar los comentarios chicas Bueno chicas, y la ganadora es Dulce Limón Con un comentario Dice, hola, espero ahora sí ganar Jijiji, me llamo Gaudi Suset Y en Facebook estoy como Suset Limón de González Soy el saltío Coahuila Y hago changuitos Dulce Limón, claro que sé quién eres Sé que siempre estás viendo mis videos y comentando Te lo agradezco mucho Ahora voy a checar en Facebook Que haya compartido No me dejó Cómo la puedo encontrar en las redes sociales Bueno, sí me puso, perdón Dice que es Suset Y en Facebook estoy como Suset Limón de González Vamos a buscarla Suset Limón de González A ver si escribe González Está con doble Z González Vamos a buscarla Bueno chicas, aquí encontré a Suset Limón de González Ahora vamos a ver si compartió la publicación Ella incluso tiene un canal en YouTube Pero es mi seguidora Y ya en algún momento hicimos una colaboración Y pues ella fue la afortunada Chicas, pues ya encontré la publicación de Suset Limón de González Que es Dulce Limón como está en YouTube Y aquí está el video Sorteo suscriptores y contando Aquí está Y etiquetó a Jocelyn Limón Y Patti Villanueva Entonces, pues hizo todo, todo lo correcto Muchas felicidades Suset Tienes para comunicarte conmigo por lo menos tres días Para poder ponerme de acuerdo Y me pases tus datos para el envío Muchas gracias a todas las chicas que participaron Las quiero mucho Y esperen porque pronto tendremos muchas, muchas más sorpresas en el canal Las quiero, les mando muchísimos besos Y como siempre les digo, Diosito me las bendiga Besitos, bye